El hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Bormujos cumple 20 años. En el acto de celebración la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha subrayado el buen servicio que presta, que alcanza a una población de 300.000 personas. El 21 de enero de 2004, la infanta Elena inauguraba oficialmente el hospital de San Juan de Dios en Bormujos. Este centro, gestionado por la orden religiosa y el Servicio Andaluz de Salud, a través de un consorcio creado para ello, estaba orientado a atender a una población de 218.000 personas entre 26 municipios sevillanos y dos onubenses. El hospital cumple ya 20 años. 20 años contigo es el lema de una celebración, la del vigésimo aniversario del hospital de San Juan de Dios del Aljarafe, que está en Bormujos. Es una celebración a la que asiste la consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Andalucía, Catalina García. Consejera, gracias, buenas tardes. ¿Con qué perspectiva de futuro celebra este vigésimo aniversario en la vida de este hospital? Bueno, pues creo que con mucha ilusión, como lo hacen todos los profesionales que diariamente le realizan aquí su labor, su gran labor. Queremos agradecer que durante 20 años han atendido a una población muy importante del Aljarafe, en más de 300.000 personas que diariamente vienen a este hospital, bien a solucionar problemas de salud o bien a hacer rehabilitación. Yo creo que la Orden de San Juan de Dios ha sabido concebir muy bien el modelo de hospital y ha tenido mucho reconocimiento importante de este hospital. A mí me gustaría recordar uno importante como es estar certificado contra violencia de género o, por ejemplo, atender y mejorar y cuidar a sus trabajadores para que tengan esa conciliación laboral y familiar. Han sido pioneros en avance tecnológico, en Big Data y en cambiar mucho circuito y la forma de trabajar y creo que este hospital es un presente, pero también un futuro para esta comarca y tiene una labor fundamental para desarrollar y que a nosotros, desde luego, lo que hoy venimos a hacer es agradecer el trabajo realizado y el cuidado a los vecinos del Aljarafe. Gracias, consejera, por atendernos en este vigésimo aniversario de la vida del hospital de San Juan de Dios. del Aljarafe que está en Bormujos.